Hola, en la práctica 6 de elementos finitos vamos a crear una search por medio de puntos que vamos a unir mediante líneas. Vamos a definir sus secciones transversales y vamos a determinar los esfuerzos y reacciones de la search. Para esto vamos a abrir el Design Modeler. Y vamos a realizar el Sketch para la search. Para ello vamos a utilizar la herramienta de punto y vamos a definir los puntos desde una entrada manual. Entonces nos piden las coordenadas para el punto, tanto en X, en Y y en Z. Vamos a crear nueve puntos con coordenadas diferentes. El primer punto va a ser menos 6 en X, 0 en Y y menos 0.6 en Z. Y generamos. El tercer punto va a ser menos 6 en X, 0 en Y y 0.6 en Z. El cuarto punto va a tener coordenadas de menos 6 en X, 1,5 en Y y 0 en Z. El cuarto punto va a tener coordenadas de menos 3 en X, 0 en Y y menos 0.7 en Z. Para el cuarto punto va a tener coordenadas de menos 3 en X, 0 en Y y 0.7 en Z. Ahora, nuestro cuarto punto va a tener coordenadas de menos 3 en X, 1,5 en Y y 0 en Z. Ahora, nuestro cuarto punto va a tener coordenadas de menos 0 en X, 0 en Y y menos 0.8 en Z. El octavo punto estará en 0 en X, 0 en Y y 0.8 en Z. Y el cuarto punto va a tener coordenadas de menos 3 en X, 0 en X, 0 en Y y menos 0 en Z. Y listo. Ahora tenemos todos los puntos a partir del cual vamos a realizar la search. Entonces podemos observarlos. Ahora vamos a generar líneas a partir de estos puntos. para ello vamos a ir al concepto y líneas a partir de puntos entonces vamos a seleccionar con control presionado una línea dos líneas y tres líneas y le vamos a dar en aplicar aquí en operation vamos a decir addfrozen esto para que cree partes y cuerpos independientes y generamos vamos a crear el segundo triángulo la primera, la segunda línea y la tercera línea igualmente addfrozen y generamos ahora vamos a colocar las líneas laterales con la misma herramienta entonces concept y líneas desde puntos entonces van a ser desde acá hasta acá vamos a aplicar y addfrozen también otra línea lateral que va a ser la de arriba esta con esta y esta con esta le vamos a aplicar y addfrozen y generamos ahora otra línea que va a ser aquí abajo esta con esta y este con este y getfrozen y generamos ahora hacemos este triángulo de acá ahora vamos a copiar nuestro cuerpo de manera simétrica para ello vamos a usar la herramienta de espejo entonces vamos a ir a create aquí en la operación de body transformation y vamos a utilizar la herramienta de espejo entonces nos piden un plano base un plano pues desde el cual van a ser el espejo vamos a decir que va a ser el yz que precisamente queda en el extremo de nuestro de nuestra sercha la vamos a aplicar y vamos a seleccionar todos los cuerpos para esto vamos a señalar uno señalamos uno y le damos clic derecho y seleccionamos todos vamos a aplicar y ahora vamos a generar como podemos ver ya tenemos ya tenemos todas nuestras líneas creadas o bueno la mayoría vamos a crear las del centro pero ya tenemos pues la geometría ya con la operación de espejo entonces vamos a generar el triángulo de la mitad entonces vamos a concept y líneas a partir de puntos igualmente aquí y aquí y de nuevo aquí con este y este con este aplicar y add frozen ahora vamos a hacer los los refuerzos estos van a ser unos refuerzos diagonales que van desde las esquinas superiores hasta las inferiores entonces entonces de nuevo vamos a ir a concept aquí le generamos y vamos a ir a concept el líneas a partir de puntos el líneas a partir de puntos esta línea esta línea esta línea aplicamos y add frozen y generamos ahora vamos a hacer los de este lado por último el último concept el último tenemos que hacer los de este lado y vamos a hacer los de este lado y vamos a hacer los de este lado en este caso a tipo barra para eso vamos a añadir una sección transversal entonces para eso vamos a primero que tal vamos a poner las unidades en milímetros y vamos a y vamos a ir a concept en cruz sección vamos a seleccionar un tubo circular vamos a definir el radio interior y el radio exterior entonces vamos a hacer dos secciones transversales la primera va a tener un radio interior un radio exterior de 25 milímetros el radio interior de 21 milímetros ahora vamos a generar otro otra sección transversal igualmente va a ser un tubo circular pero con un radio exterior de 37,5 milímetros e interior con un radio exterior un radio interior de 35,5 milímetros ya tenemos nuestras secciones transversales entonces en la estructura tenemos dos tipos de secciones las líneas horizontales van a tener la sección transversal más grande y las demás van a tener la sección transversal más pequeña entonces vamos a seleccionar aquí las líneas horizontales para ello vamos a ir aquí a partes y vamos a buscar estas líneas una dos y tres cuatro cinco y seis vamos a seleccionar la sección transversal lo más grande y ahora para las líneas para los cuerpos pequeños vamos a seleccionar la sección transversal pequeña entonces sería una dos tres cuatro cinco no esto tampoco esto tampoco seis cinco perdón seis siete ocho y nueve seleccionamos aquí y decimos que va a tener la sección transversal más pequeña ahora vamos a a formar una sola parte para esto vamos a seleccionar todo vamos a dar clic derecho y formar nueva parte ahora tenemos una parte con quince cuerpos vamos a cerrar el design modeler y vamos a abrir el modelo ya tenemos nuestro malo cargado ya tenemos nuestro vemos que tenemos la geometría con sus quince partes además tenemos las secciones transversales y ahora vamos a proceder a amallar para esto vamos a mesh vamos a ver como nos como nos sale mallando por default le damos a encargar vemos una malla un poco grande vemos en las estadísticas que tiene apenas 282 nodos y 151 elementos entonces podemos refinarla un poco más para esto vamos a ir a aquí en mesh vamos a ir a sizing y en resolución vamos a poner una resolución de seis entonces aquí vamos a limpiar nuestra masa generada anteriormente y volvemos a cargarla ahora vemos que tiene unos elementos más pequeños más refinados con un mayor número de nodos vamos a ver las estadísticas vemos que ahora tiene 918 nodos y 469 elementos la verdad podríamos refinarlo un poco más entonces vamos a aumentar el la resolución entonces aquí pongamos no sé 8 7 es lo máximo entonces vamos a eliminar la masa generada anteriormente y volvemos a ver si cargamos ahora sí tenemos una malla muy refinada muy refinada y debido a que son elementos tipo barra se vayan rápidamente en las estadísticas vemos que tenemos 1440 nodos con 730 elementos esto es una buena cantidad para una malla refinada ahora vamos a colocar nuestras restricciones y fuerzas entonces para ello vamos a ir a estático estructural y vamos a colocar restricciones de desplazamiento entonces vamos a ir aquí a soportes y desplazamiento con el filtro de vértice vamos a seleccionar los dos extremos de arriba y le vamos a decir que sea cero en todas las direcciones aplicamos y decimos y decimos que sea cero listo vamos a generar otro restricción de desplazamiento pero en la parte de abajo entonces este y este aplicamos y vamos a decir que sea que que en y y en z estén restringidos pero en x va a ser libre entonces aquí va a ser cero y cero ahora vamos a colocar las cargas a las pues a las que van a estar sometidas las herchas la primera fuerza va a estar en el nodo de este lado y la segunda fuerza en el nodo de acá entonces entonces vamos a ir a load y fuerza entonces con el filtro punto que solo tenemos vamos a decir que esta fuerza va a ser aplicada aquí y vamos a definir la fuerza por componentes y vamos a decir que un y va a ser de menos 12.000 newton y la otra fuerza va a estar en el otro nodo a este lado entonces vamos a load fuerza seleccionamos el nodo definimos la fuerza por componentes y decimos que va a ser una va a tener una fuerza de menos 7.000 newton ahora una vez puestas nuestras fuerzas vamos a solucionar para lo que es una deformacion total aquí en solucion una deformacion total también vamos a pedir que que nos muestre esfuerzos pero como tenemos elementos tipo barra estas este tipo de esfuerzo van a estar restringidos entonces no los vamos a poder usar para ello vamos a ir a tools y beam tool ella nos va a mostrar unos esfuerzos combinados y unos esfuerzos directos entonces vamos a a solucionar entonces tenemos nuestra deformacion total con el maximo de 36.5mm y un mínimo de 0mm a este lado entonces vemos como cambia nuestra estructura en el tiempo también tenemos los esfuerzos directos los esfuerzos combinados mínimos y los esfuerzos combinados máximos además de esto otro parámetro que podemos encontrar son las las fuerzas de reacción para esto vamos a ir a solución y aquí donde dice prop vamos a seleccionar fuerza de reacción seleccionamos el primer desplazamiento y vamos a generar otra otra fuerza de reacción y seleccionamos y seleccionamos el segundo desplazamiento ahora vamos a solucionar de nuevo aquí podemos ver ya que nuestra fuerza de reacción una componente en x y una componente en y además de como varían el tiempo en este punto pues de de apoyo para la reacción en el extremo de abajo este era nuestro extremo libre en en x entonces por eso vemos que la fuerza de reacción en x es cero y en z y y también tienen un valor y necesitamos hacer una nuestra práctica muchas gracias 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 gracias